Música Nosotros como GAT Parroquial hemos invertido en la creación de la Casa de Seguridad para que el UPC comunitario regrese a la Parroquia de Pioter que es un sueño que por 5 años la comunidad ha venido buscando y es un derecho el tener la seguridad y el resguardo policial aquí y que hoy por hoy pues gracias a la gestión que está realizando el señor gobernador de igual manera el cuerpo policial que nos está brindando el apoyo lograremos tener aquí nosotros al personal policial en territorio ¿Dónde va a funcionar el nuevo UPC para esta parroquia? Anunciarle a la comunidad, a la parroquia de Pioter que retorna a la policía después de 5 años, ese es un pedido que lo han venido haciendo constantemente así es que nosotros de igual manera comprometidos con la seguridad como lo hemos dicho a nivel de toda nuestra querida provincia del Carchi la policía va a retornar en los próximos meses aquí a esta parroquia porque ya cuenta gracias a la Junta Parroquial de igual manera con su casa de seguridad donde se va a montar lo que es la unidad de policía comunitaria que se va a gustar